hola bienvenidos a historias boxísticas esta vez vamos a cambiar de continente de américa a europa y más precisamente a francia y vamos a hablar de un boxeador que está considerado como uno de los pugilistas más relevantes que hayan salido de ese país marcel till marcel till nació el 25 de mayo de 1904 en la comuna de saint dixier ubicada en el nordeste de francia desde muy joven estuvo involucrado en el mundo del boxeo y se convirtió en profesional a los 16 años su debut fue el 7 de mayo de 1922 empatando en cuatro asaltos contra pearson cuyo nombre es desconocido till combatió en peso medio y durante varios años de su carrera fue un journeyman este término se utiliza para describir a los pugilistas que tienen buena técnica pero no la suficiente para ser considerados como contendientes a títulos mundiales por lo tanto estos deportistas suelen combatir contra peleadores en ascenso o actúan como reemplazo de otros en un principio till ganaba sus combates por puntos pero a medida que iba acumulando experiencia y potencia en sus golpes los knockouts comenzaron a ser regulares comenzó a ser visto como algo más que un journeyman y pronto llegaron sus oportunidades para ser campeón el 12 de octubre de 1928 y él se convirtió en campeón nacional de peso medio título que se encontraba vacante en ese entonces derrotando por knockout técnico en el primer asalto a su oponente marcel turu luego de realizar dos defensas exitosas llegaría una prueba aún mayor el 27 de marzo de 1929 enfrentó al italiano leone jacobacci quien era el campeón continental lo derrotó por puntos luego de 15 rounds y se quedó con su título el cual retuvo en dos ocasiones hasta que lo perdió el 23 de noviembre de 1930 al caer por puntaje frente a mario bocicio till siguió ganando combates y defendiendo su título nacional pero quiso redoblar aún más la apuesta era el campeón de francia y también lo fue de europa así que su próxima gran pelea sería por ser campeón del mundo el combate en cuestión se dio el 11 de junio de 1932 frente al campeón mundial de ese entonces reconocido por la nba william landon jones mejor conocido como gorila jones el escenario de la pelea fue el parque des princes ubicado en parís y famoso por ser el estadio del psg el ganador de la contienda también sería reconocido por la ivoo y la revista de ring quienes no tenían un campeón designado frente a una multitud de 70 mil personas till fue superior durante el combate estableciendo una importante ventaja de puntos por si no fuera suficiente jones fue apercibido reiteradas veces por exceso de clinch y golpes bajos las amonestaciones sobrepasaron la paciencia del árbitro y gorila jones fue descalificado en el asalto 11 marcel till era proclamado como campeón mundial de peso medio por la nba la ivoo y the ring la victoria contra jones convirtió a till en una de las personalidades más populares en parís adquiriendo estatus de celebridad y relacionándose con las personas más famosas del país su amistad más conocida fue la que desarrolló con el actor jean gabin considerado como una de las piezas clave de la historia del cine francés y que fue protagonista de las murallas de malapaga ganadora del oscar a la mejor película de lengua extranjera en 1949 volviendo a su etapa como boxeador till defendió su título mundial en 11 ocasiones entre 1932 y 1937 entre sus victorias más destacadas se puede mencionar a len harvey quien fue popular por haber combatido en todas las categorías disponibles en ese entonces siendo reconocido como campeón británico y de la como world en los pesos medio medio pesado y pesado otra de sus victorias destacadas fue frente a louis bruyard quien logró ser campeón mundial en peso welter y ser reconocido por la ni sac como campeón en peso medio desafió dos veces a till por su título mundial y fue descalificado en ambas ocasiones por golpearlo deliberadamente en las partes bajas till tampoco se quedó atrás con otras categorías el 26 de marzo de 1934 venció por descalificación en el round 13 al campeón europeo de peso medio pesado josé martínez de alfara defendió el título en una ocasión frente a gustav rot ganando por puntos till perdería su título el 23 de septiembre de 1937 al caer por knockout técnico en el décimo asalto frente a fred apostoli el boxeador francés ganaba en los puntos pero un severo corte encima de su ojo derecho propiciado por un golpe de apostoli obligó a que se detuviera la pelea luego de la derrota till decidió retirarse aunque siguió ligado al boxeo trabajando como consejero de boxeadores o como ayudante en las esquinas marcel till murió el 14 de agosto de 1968 y fue incluido póstumamente en el salón internacional de la fama del boxeo en 2005 su récord oficial consta de 106 victorias 49 por knockout 20 derrotas y 10 empates esto ha sido todo por el día de hoy si te gustó el vídeo suscríbete dale like y compartilo en las redes sociales hasta la próxima guau